133 o comunicarte llamando al 2395 45 34 42 o enviando un mensaje al 2395 15 41 41 72 confía y contrata el lucero viaje para disfrutar unos días a toda pila y ahora sí la tenemos a ella a ver si la podemos ver si la podemos nos podemos a hola amor de mi vida hola amorosa me encanta este de esta página de entrar acá de poder a genial la 105.com puntual y en youtube la 105 también después te vas a poder ver ya que estamos le tiramos el chivo a la radio seguimos con el chivo y si no en arroba fm la 105 también ponen habitualmente los links para que vos vayas o en a toda pila radio tenés todo para ver con este sistema pero este sistema re top me encanta es que gustavo fosati dijo chico lo lamento por ustedes si no se quieren ver pero a partir de ahora se van a empezar a ver y bueno caímos con las cámaras obviamente hay que evolucionar cuesta a veces pero hay que hacerlo bien vos bien todo bien está desde la compu del celu me mostrás un poco lo que tenés atrás tuyo quiero quiero ver un poco dónde estás por eso perdone esto no estaba planeado mil disculpas gustavo y todos los chicos pero ahí amo como dice dicen allá en uruguay en uruguay dice más allá está la salamandra no no vamos amor el lavadero no 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 me encantó este está hecho medio un relajo dicen allá en uruguay esto es un relajo igual pero bueno pero sos vos así y también tampoco va a estar mucho más ordenada o con muchas más cosas no 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 si si yo voy viendo ahí con con qué puedo ir llevando y y con qué puedo ir haciendo y bueno lo que se puede se puede cuántos integrantes tiene esa casa en cuanto a humanos o animales y o animales bueno mi pareja se le mandamos un beso que es lo más también bueno él estuvo ahí hablando para allá haciendo un muelle ahí un muelle vecinal no sé qué por los ríos se va y después están los dos gatos así que somos cuatro a muy bien dos nenas y dos nenes bueno qué bien buenísimo chenna chita y como te encontró viviendo a ver muy bien o sea me gusta mucho es raro porque viste que yo soy un por eso te pregunto bajar 20 cambios y es algo que uno dice un sí necesito 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 bajar pero después el cambio es como fuerte claro o sea aparte de acá tengo que si tengo que salir a comprar me quedé sin pan no me quedé sin yerba la gente me quedas sin yerba donde estás específicamente para la gente que no sabe y si bueno me tuve tomar un canobote vas al muellecito agarras tu canobote cruzas el río después caminas hasta salir a la ruta y después de la ruta te vas al pueblo pero más o menos dónde está pero bueno yo estoy en el río luján que es el que está ahí en tigre en el puerto de frutos buenos ríos bien río luján en la primera sección de isla pasando el automóvil club partido de tigre sí y tengo en justo enfrente tengo el continente no es que estoy en una isla dentro de la ok lo que estoy en la ley en la isla primera tiene claro perfecto entendido porque vos nos hablas de que está no sé cuántos kilómetros que tiene que agarrar un bote no sé qué y yo hay que saber por dónde anda claro porque está la ciudad de tigre la ciudad de tigre está a media hora en auto ponerle acá a claro este yo estoy como pasando tigre más para el lado de benavides más al norte todavía pero es partido de tigre lo bueno es que cada vez que venís decís voy a volver voy a volver y volvés vuelvo vos prometes y cumplís yo no cambié el domicilio lo dije el otro día en el show que se veía ahí enfrente a la plaza y yo no cambié el domicilio y dijiste que no lo vas a cambiar mis doctores están allá no no lo veo mis doctores están allá mis alumnos están allá mis compañeros de música están allá o sea está como escuchando y bueno haciendo un nicho claro que la vida que está buena pero que bueno en algún momento hay que salir de ahí y hay que tener un lugar donde ir entonces en tu caso casar es exactamente y cómo haces con las clases ya que dijiste tenés al bueno las clases tengo alumnos que son de casar es y otros que no pero los que toman regularmente semanalmente toman virtuales como como es pues cuando voy a casa yo voy a casar es una vez al mes entonces ahí hacemos un encuentro grupal perfecto para bueno para que se conozcan entre los alumnos y también trabajen esta parte mucho de la vergüenza y los nervios que estar frente a otros que no es fácil si yo creo que como que eso te puede arruinar un año de trabajo que a vos venís 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 y ese día te pusiste nervioso y no sabes lo que va a pasar entonces ahí estoy haciendo lo grupal que está está para eso y las clases virtuales son buenas son como supervisiones más que nada no y envío en lo virtual hacemos técnica y yo me manejo con el encuentro por videollamada sí puede ser por whatsapp puede ser por zoom puede ser por mí perfecto puede ser hasta por facebook creo que dice una vez por messenger de facebook sí y ahí está mi flyer que lo hizo vero lópez la mujer del pota le mandamos un beso a los dos vero lópez le mandamos un beso a los dos pero más a vero más porque se ganó acá y un flyer hermoso sí colorido como vos también si claro y por eso lo aclaré claro tú me conoces y bueno y entonces ya en digamos lo que tiene la modalidad virtual es que también se necesita de archivos de audiovisuales no como material audiovisual porque todavía la calidad de la videollamada en algunos aspectos en cuanto al sonido más que nada viste como está bueno porque se pueden ver cosas se pueden ver un montón de cosas pero después también digamos mando mucha 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 tarea audiovisual y yo les mando para que haya como una mejora y que puedan entender más escuchar más cosas que la vida llamada nos escucha bien buenísimo genial así que me manejo como así bien por videollamada pero en realidad vos decías recién organizas encuentros como son ese tipo de encuentros esos encuentros son grupales para los alumnos que bueno que también ya se conocen y demás este pero también hay una primer parte que son unos ejercicios técnicos de trabajo técnico perfecto donde se hacen vocalizaciones trabajo con el cuerpo y nos preparamos para la segunda parte de la clase que es grupal que es cantar y como es bueno y después que como es eso que como es prepararse para la segunda parte como es que los chicos se encuentren con esa segunda parte por por ahí la parte de estar entre nosotros y o estar solo con vos es una cosa y después pero el cantar no es lo mismo que prepararse para cantar claro no no es lo mismo igual hay mucha gente que que siente mucha vergüenza de hacer los ejercicios también es sino bueno si las de la segunda parte no no están todos obligados a cantar y canta el que tiene gana bien aparte tiene ganas yo siempre trato de alentarlos para que canten porque siempre el que le da vergüenza después se queda con las ganas y después de que y si canta y atraviesa ese momento después lo quiere volver a hacer claro que cantar es la mejor opción perfecto bien mejor recomendación perfecto buenísimo respecto del flayer que estábamos viendo contanos eso así rapidito resumidito pero para que claro el flyer que mostraba mostramos recién que lo hizo ver el lópez de que se trata como es para ahí lo estamos viendo claro bueno ahí dice online no presencial o sea qué quiere decir que el alumno puede tomar solo presencial y después lo virtual no elegirlo o puede continuar online y hay gente que quizás solamente puede online porque vive no sé tengo una alumna que vive en Saavedra no en Avellaneda entonces como que no tiene presencial no 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 se viene para acá después que bueno edades cualquier edad después que más edades cualquier edad lo importante es que sabiendo que cuanto más chiquitos es menor el tiempo de la clase y entonces este ahí se pactan otras cosas perfecto sin experiencia previa dice también sí y es muy importante algo cómo se pagan las clases online por ejemplo porque las presenciales te puedo pagar en efectivo ponele o te puedo pagar por por transferencia te maneja que te manejas vos transferencia mercado pago y perfecto de cuenta de ley y banco provincia ok no hay opciones muchas opciones perfecto buenísima mente buenísimo cuando te encontramos para acá por casares qué día qué hora dónde con la semana que viene estoy en la casa del niño voy a dar un taller para chicos de martes y jueves de 17 a 18 perfecto ahí para los chicos de la casa del niño sí 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 eso no sé cómo lo van a manejar pero sé que es para chicos así que es a aquellos que quieran acercarse y preguntar y después están las clases grupales de adultos de 18 a 20 horas martes y jueves la semana que viene la casa del niño todo en la casa del niño todo en la casa del perfecto buenísimo después las individuales no hay otras que son individuales porque hay gente hay gente que toma individual también presencial no es necesario estar grupal eso te iba a preguntar cómo es el tema de las individuales las individuales son más personalizadas claramente son más apuntadas a las necesidades de ese alumno y ahora cuando vengas puedes reparar poco y ahora cuando vengo doy individuales y doy grupales y las individuales te contactan a vos y después coordinan horario o tenés un arreglo pautado en el sartén sobre la mañana o sobre la tarde o cómo es no tengo reflexibilidad en eso porque como como me manejo así como viste voy cambiando y no 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 tengo drama o sea mientras haya lugar no tengo drama igual ahora me queda mira el jueves está casi todo lleno me queda solo a la mañana después el resto de los días está todo lleno hay un lugar creo miércoles que voy allá y me va re bien y me amo ir y ver a la gente o sea que un trabajo que disfruto muchísimo buenísimo genial nachita te podemos dejar libre pero antes juan como cada vez que venís te va a hacer las mismas preguntas porque quizás alguna cambia porque uno va cambiando y piensa cosas diferentes de acuerdo al momento en el que vive totalmente así que la primera pregunta tus redes sociales mis redes sociales en instagram nachapaz música y en facebook nachapaz perfecto no tengo tiktok esas cosas por ahora no por ahora ya la vemos a nachapaz en tiktok cantando y bailando escucha me ojo y la segunda última que te pone a toda pila hoy en día que me pone a toda pila de mejor manera de cerrar este programa que esa no podía haber o sea lo empezamos con tu voz lo terminamos con tu voz pero encima vos diciendo carlos casares gracias de verdad hermosa de mi vida es una fiesta para mí es una fiesta para mí recibirte también y voy allá y estoy como que me repongo te relajaste todo lo que no te relajaste acá claro es como que necesito esa no puedo una u otra la combineta te viene bien bueno nacha de verdad muchísimas gracias sabes que este programa está abierto para lo que necesites comunicar siempre aunque sea mandar flyer aunque sea mandar un audio o tenerte así que nos gusta mucho verte y poder charlar en vivo también hay igualmente con ustedes que se puede hacer tipo un show citó así con esto un día se llama y se canta en hacha dos canciones con la guitarra preguntamos y preguntamos gustavo está haciendo una pregunta en el chapaz que por ahí vos me la podés responder más que yo quiere saber si puede ser un show citó la próxima sitio de llamada con guitarra o algo así eso era nacho claro cuando alguna vez que se pueda hacer así alguna llamada a una video llamada que se pueda agregar en música te invito a él sí o no es un vecino que toca la guitarra dijo que sí dijo que sí sí decir que sí pero bueno había que preguntarle jefecito como dice este fin por la duda pero dijo que sí que no hay ningún problema más vale la próxima también el martes perfecto bien martes me invitaron los chicos con nanny de todo es posible y con hernán no es posible vamos carajo todo es posible a toda pila no 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 te lo metí todo en una y en un hombre claro es intenso carlos es intenso es intensa la radio no sé si carlos casar pero todo es posible a toda pila es un montón pero real es un montón pero te juro que cada vez que me pongo a pensar en los dos programas es cierto que si vos le ponés mucha pila a todo todo es posible realmente o sea literal posible realmente más vale beso enorme dani ya que estamos y a los chicos de todo es posible que te van a poder disfrutar en la semana pero bueno gracias por estar ahí yo les mando un beso a todos y los veo pronto no los veo pronto ya pasó pasado mañana en tres días cuatro dale nos vemos nada abrazo enorme saludos a todos buen fin de queremos igualmente los quiero ahora sí juan ya cumplimos con todo ya hicimos